Hola amigos y bienvenidos otra vez a Juega conmigo Juguetes para Niños Hoy les traigo una nueva plastilina inteligente de una nueva marca Esta de aquí se llama Thinking Puri de Team Box Y dice que no es tóxica pero tampoco es comestible y no se puede beber No es para niños de 0 a 3 años Y me pareció interesante probar más plastilinas Porque aquí en el canal he probado muchísimas plastilinas inteligentes Y también de Crazy Arms Thinking Puri Pero me parece que siempre hay nuevas marcas Siempre hay nuevos juguetes Así que por qué no probar nuevas plastilinas inteligentes Tal vez encuentre una nueva favorita Y este color, wow Súper naranja Naranja neón Viene en esta bolsita Wow Gente, me encanta este color Súper naranja neón Se siente un poco pegajoso en las manos Pero nada grave Wow Este color es súper intenso No creo que la cámara le haga justicia Porque de verdad es súper súper intenso Este color naranja neón Un poco difícil de romper Pero es posible Y no creo que la cámara Súper genial, esta plastilina tiene una consistencia genial rebota, se estira y el color fascinante Escríbeme en los comentarios si les gustaría ver un video de comparación entre esta plastilina inteligente Thinking Puri de Teambox y otras marcas de plastilina inteligente que tenga aquí en el canal como Crazy Ernst Thinking Puri Por supuesto viene en esta latita Súper conveniente para guardarla todo el tiempo que no se seque y que no se endurezca Espero que les haya gustado este video Si les gustó denle un like Escríbanme en los comentarios qué opinan sobre esta plastilina No olviden decirme si quieren ver el video de comparación y tampoco olviden suscribirse al canal si no se han suscrito todavía ¡Hasta la próxima!